Puede ser. A canción, cocilero, rotación. Rotación, te fuiste. Turco, turco. Dejaste, dejaste, vení. Vení, vení. Ahí, acá, turquito, acá. ¿Qué me dejó esta mujer? Mirá lo que te dejó, está avanzado acá, mirá. Esto está en el juego. ¿Esto qué hay que cortar? Tomillo, es tomillo. ¿Y esto? ¿Y esto qué? ¿Ya lo cortó? Esto lo cortó ya. ¿Esto ya lo cortó? Ahí tenés tomillito. ¿Sabés cómo se limpia el tomillo? Sí, con así. Claro, al revés. Sí. Ok, perfecto. ¿Y dónde lo ponemos? Ahí, ya. ¿Falta condimentar el pollo, eh, bebé? Sí. ¿Qué falta condimentar el pollo? Solo para eso. ¿Ves? Para aromatizarlo, para aromatizarlo. ¿Lo ponemos? Sí, ponele. Esteban, dice el turco, que falta condimentar el pollo. ¿Cómo encontraste esta estación de cocina? No, impecable, el turco es. ¿Impecable? Tiene mañas, ¿no? Ordenada. No, ordenada. Yo voy improvisando según lo que encuentro. Sí, y acá te encontraste otra vez con el yalot. Sí, no, es que ya tiré el yalot. Ah, esto lo pusiste vos ya acá. Sí. Ah, pero mirá qué velocidad. Excelente. Fíjate que no se te queme esto, ¿eh? Ahí estamos. Dale, vamos. Venimos bien. Angie, ¿qué onda? Estoy pensando. ¿Qué? Si esta no va a ser mi isla definitiva, ¿qué puede pasar? No sabemos. No sabemos. No lo sabemos, lo tenés que dar todo. ¿Decís? Y si tenés que entregar el plato que estás armando acá, vos tenés que darlo todo. Y probar es el momento de esperar. Vos querés esperar. Y si no vuelve a sonar la bocina, y vos tenés que entregar el plato. Y vos seguís esperando. Pero pará, estoy esperando la papa. Mirá, ponete acá, ponchame el efecto que le dio a Karina. Mirá, ¿eh? Ah, mamita, ahí tenés todo. La batata. Le falta. El pollo se está dorando. Perfecto. Y el tomillo, que habías ido a buscar para la otra preparación que vos estabas haciendo, por ejemplo. Tenés toda la razón del mundo. Claro, lo podés venir a buscar. Exacto. ¿Para qué lo ibas a usar? Porque dijo cuando llegó el turquito a tu estación, ¿para qué el tomillo? ¿Dónde lo va a meter? ¿En el pollo? En el pollo. Ah, ok. Pero vamos a darle un poquito de vuelta, ¿no? A ver si se doró. Ahí sí se doró. Escuchame, esta sartén, ¿para qué es? No, la dejó Esteban Proll, preguntaré a él. ¿Qué pasa hay que preparar acá? No tengo ni idea, quería hacerse un huevo, capaz. Esteban, Esteban, esta sartén que tenías preparada, ¿para qué era? No, me dijo que lo haga acá, era para el pollo. Ah, perfecto, bueno. Hay que limpiar. Claro, porque total... Me parece un bolsito para terminar el plato. Esto sí huele. Mirá. ¿Qué más? Esto, pijalo después. Sí, papá. No, vino blanco no. Pijalo bien chiquito y dejátelo en un bol. Como que todos están trabajando en todas las islas al mismo tiempo. Todo, todo, todo. Eso porque avanzaron un montón en la cocina. Nos rotamos sin que los pidan. Bueno, éxitos a todos los cocineros. Sí, eso es. A estar concentrados, a poner atención. Volvelo al fuego y le ponés vino blanco, dale. ¿Vino blanco? Vino blanco, decime vos, ¿eh? Un zorro. ¿Listo, listo? Bien, bien, con ese vinito, bien. Ahora que evapore. Que evapore. ¿Cómo venís así? Más o menos, porque tengo que limpiar esto. ¿Qué tenés que cambiar? No, es que... Esteban Proll. Esteban, ojo, ¿eh? Esteban Proll. Esteban Proll me dejó una cacerola con aceite. Pero bueno, era el huevo que no lo sabía. Escuchame. ¿Esto ya tiene yalot? No. No. Ponéle el yalot adentro. Pero no había que sacarlo antes de ponerle el yalot. No, no importa. Juan, le estoy tirando la crema. Juan, le estoy tirando la crema. No, no importa. No.